Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Watcher of Rear y bueno en esta oportunidad tenemos un videito adicional para el día de hoy es que ya podemos ver lo que se viene el fin de semana el viernes y ya podemos ver el banner que vamos a tener este fin de semana entonces este fin de semana vamos a tener un 10x, no es 2x sino 10x verdad, el rate de que salga un personaje legendario es el mismo de siempre, normalito, solo que si sale un legendario es 10 veces más chance de que sea nuestro querido amigo Trosk o nuestro querido amigo Cerbero y en el caso de los épicos hay un 10x también para Maul, que es bastante bueno, Lailog que perdió mucho después del nerfeo y Borok que la verdad no se usa mucho, solo para su facción entonces, tenemos este bannercillo y ya vimos que Lailog y Borok no es gran cosa, Maul si es verdad que es un personaje que se usa bastante que podemos usarlo para todas las incursiones de recursos por ejemplo, es muy bueno, yo inclusive por ahí hice un videito que lo pueden ir a buscar al canal de que pasé creo que fue GearRate 2, piso 19, usándolo ahí como DPS acompañado con Taurel, así que se puede usar bastante ahí definitivamente en GearRate 3 para ponerlo a la izquierda también nos puede ayudar mucho, también nos puede ayudar a la derecha pero más que todo se usa para la izquierda, se usa mucho también en Guild vs Guild, o sea tiene un montón de uso la verdad que para mí Maul es uno de los personajes épicos top del juego, así que para los que no lo tengan está muy bueno este personaje y después vamos con los legendarios, fíjense, uno tenemos a Cerbero, que Cerbero se usa mucho para PvP, para arena, verdad y también se usa para el Immortal Codex, hay uno de los jefes donde Cerbero es muy bueno así que digamos tiene sus usos, no podemos decir que es el nivel Dios, verdad, pero si es bastante bueno también se puede usar en GearRate 1, también hay composiciones donde se usa, así que bueno, tiene sus usos de hecho vamos a ver aquí en las reseñas, bueno fíjense, arena por supuesto, el Códice Inmortal tal cual como yo les dije bueno, las incursiones y incursión de equipos 1, ese es el fuerte de él definitivamente entonces es un personaje bastante decente, yo lo tengo ya, así que no es alguien por el que yo diría y después tenemos a este personaje que para nosotros en el server global entiendo que es un personaje nuevo en cambio en server, Forerunner Server ya lleva rato rodando, de hecho es uno de los legendarios que me salió a mí en mi cuenta si ustedes han visto mi cuenta en el Forerunner Server ya saben que tengo a este personaje entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a mandar para el Forerunner Server porque yo no tengo muy buen concepto de él, pero la verdad es que yo en el Forerunner Server la cuenta la tengo muy flojita no he avanzado tanto, pero quiero ver las reseñas a ver que dicen allá entonces vamos a, aunque ya yo hice un video de él, lo pueden ir a ver al canal pero ahora de repente vamos a hacer un análisis porque ya llevo tiempo jugándolo aunque no tanto como quisiera, por falta de tiempo pero bueno listo, vámonos entonces al Forerunner Server y ahí les cuento la historia de este personaje de Truss ok, fíjense, ya estamos aquí en el Forerunner Server, entonces de hecho nos vamos aquí a mi Truss ni siquiera nos vamos a ir a la galería sino a mi Truss que lo tengo digamos con hasta nivel 5 o sea, está ascendido a 5 estrellas creo que las habilidades solo le subí las que se pueden subir gratis no le metí más habilidad entonces bueno vamos a darle una revisadita rápida detalles, bueno aquí está lo típico, bloquea 3, es un tanque verdad, tiene estos atributos bueno defensa, ataque lo normalito, verdad tiene un alcance un poquito superior fíjense que el alcance aquí tiene dos casillas por delante casi todos los tanques tienen una sola casilla y él tiene una mecánica interesante pero que lamentablemente se la nerfearon y creo que era uno de los fuertes que tenía él pero bueno, en todo caso vamos a ver sus habilidades fíjense, tiene su talento dice que todo el daño depende de la defensa eso está bien porque podemos buildear los super mega tanques y con eso hacemos daño también cada ataque básico que lance tiene una probabilidad del 15% derrotar e infligir un 120% de daño en área máximo a tres enemigos a su alcance y derribarlos este es como una función de desplazamiento además cuando la vida está por debajo el 100% se restaura 5% de la vida máxima por cada cuatro instancias de daño recibido su talento está interesante ok vamos a ver sus habilidades inflige 105% de daño mágico que sube inflige un poquito más de daño single target después esta pasiva dice que al activarse la habilidad definitiva atrae a un enemigo no bloqueado que esté en las casillas adyacentes hacia él esto es desplazamiento y ahorita ya les voy a explicar por qué hago tanto énfasis en el tema de desplazamiento esto está genial porque es controlar a un enemigo que tienes por ahí la defensa aumenta en 11% y el bloqueo en 1 hasta que termine la habilidad definitiva o sea que aumenta el bloqueo 1 más además los enemigos de distancia priorizarán en apuntar al campeón durante este tiempo y por aquí dice cada lanzamiento de la habilidad definitiva aumenta la defensa un 15% para permanentemente se pueden acumular hasta 3 veces más defensa ulti bueno aplica bonificación de defensa hasta 3 unidades aliadas nada y nos vuelve más tanque cada 2 segundos inflige un 180% de daño en área 5 enemigos a su alcance además si golpea directamente a los enemigos el campeón contraatacará e infligirá un 300% de daño una vez o sea que puede hacer algo de daño algo nos ayuda uno lee esto y uno diría uy este señor parece bueno para guild vs guild porque él bloquea uno más cuando tiene por la pasiva si le ponemos el muro de ola bloquea más todavía buena pinta no vamos a ver sus despertares aquí el primero dice que cuando la vida es inferior al 50% reduce todo el daño recibido esto está brutal esta por ejemplo más defensa esta inflige 20% de daño adicional a los enemigos bloqueados por sí mismo reducción de daño otra vez y al recibir golpe letal recuperan 30% de la vida máxima o sea es un mega tanque tiene una muy buena pinta la verdad vamos a ver que dice la gente del foro en el server donde se usa ese señor a ver si lo están usando o sea su kit me dice muchas cosas entonces bueno vamos a ver fíjate codice inmortal pero ya le voy a explicar porque ya esto no es tan importante pero sí definitivamente bueno codice inmortal si está bien hay una parte donde necesitamos tanques y eso así que me confundí esto si sigue siendo vigente greta el vacío también me parece que es un muy buen tanque o sea definitivamente guerra de clanes tal como yo me lo esperaba tiene muy buena pinta de que de que el señor va a ser muy muy bueno para guerra de clanes definitivamente incursión de equipos 2 estamos claros y bueno ahí hay un montón de cosas o sea por lo que estoy viendo lo tienen en muy buena estima lo cual me parece muy bien o sea tiene está potente el hombre ahora que es lo que a mí me preocupa pero digamos eso es sólo una partecita de de todo este tema no y es que recuerden que por ahí está el guía rey 4 que es este guía rey nuevo que sale cada cierto tiempo y en ese guía rey es importante bloquear enemigos verdad y hacerles daño y toda la cosa entonces digamos que los tanques de alguna manera tienen cierta relevancia en ese en ese dungeon ¿no? el tema es que una de las fuertes de este señor era que uno atropellaba a los enemigos eso entiendo que se considera como un movimiento de desplazamiento y después atrae a los enemigos o sea agarra a uno a los enemigos los atrae y los vuelve leña que eso también se considera un movimiento de desplazamiento y por qué les comento esto bueno porque por lo que vimos por ahí en un update que hubo en el foro en el server le ajustaron la dificultad de ese guía rey 4 y entonces ahora en los pisos 4 5 y 6 que son los 3 últimos de ese guía rey los enemigos ahora son inmunes al desplazamiento entonces esa función de que él atropelle al enemigo o que se lo traiga y lo vuelva leña ya no va a afectar a esos enemigos en ese guía rey 4 entonces ya él para el tema de guía rey 4 no es tan bueno sigue siendo para mí buenísimo en guild versus guild para el códice inmortal seguramente para la grieta del vacío o sea todavía sigue siendo útil para todos esos sitios pero creo que ya no es tan útil en el tema de guía rey 4 habrá que hacer pruebas y todo eso lamentablemente aquí todavía no hay como un subcapítulo aparte para el tema de esa incursión no la veo por aquí en ningún lado porque llega solo a esta incursión 3 creo que esa se llama gear dungeon o algo así no le pusieron incursión de equipos 4 pero bueno en todo caso ahí les queda ese análisis más adelante vamos a hacer un video de si vale la pena o no ir por este banner pero sepan que este señor es un muy buen tanque es un muy buen tanque lo único lástima es que como que quedó medio nerfeado para para el tema de del el guía rey 4 no porque le hayan hecho algún cambio a él sino porque le pusieron inmunidad a los movimientos de desplazamiento a esos enemigos en los pisos más difíciles entonces bueno eso era lo que les quería traer por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y se los hasta un próximo video bye bye y